No mames ¡Qué pedo! ¡Hola bebés! ¿Cómo están? Estamos super navideñas Pero mira cómo ven Oigan, hoy es la fiesta La cena navideña de fin de año Con la chanona y la chimal Y pues yo ya voy en camino para allá No sabemos cómo se va a poner Pero al rato vamos a salir de fiesta Y queremos agradecerles todo Lo que nos han apoyado Y lo que han estado con nosotros Así que acompáñenme a esta gran aventura Con las señoras ¡Dominos! Estamos super felices porque Dominos, miren lo que nos trajo ¡Ay, pinta! Los patrocinó la pizza, dice ¡Ay, qué rico! Ya los paga la pizza Nosotras super nice Estamos complementando con una rica sidra Que compramos afuera del mercado del escandón ¡Uy! Tres botellas por cien muchachas Así bien barata Y está bien sabrosa porque está bien dulce Hasta le regaló a un señor que iba pasando Dice, órale, para que brinden con su familia ¡Feliz Navidad! Saluda, amiga, porque este 2020 así con todo Encuentra el amor Si te quita el acné ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Saluda, amiga Siempre comen las helvantes Pero no puedo arrancar la pizza porque me duele mucho mis dientes Es el BLW, muchachos Es la nueva moda en la dieta En donde tienes que agarrar los alimentos con las manos Para así tener contacto con él Para que así lo tomas mejor Para sentirlo Para que no te haga daño Una experiencia más auténtica De este año que pasó ¿Cuál de todas nuestras aventuras fue la mejor y por qué? ¿Cuál fue la mejor? Yo puedo decir la primera Para mí fue cuando nos fuimos de chavas Que nunca había salido de chavas en Alantro O sea, sí he hecho videos de chavas Pero para mí fue súper diferente En esa me divertía así Terminé O sea, aguanté los tacones como cinco horas, no sé Y no nos queríamos ir Ahí ya estaba de malas Nos peleábamos y todo Pero estuvo bien padre Yo digo que rapada de la chanona Pero miren, la renovamos Renació Algo cambió en ella Se le afilaron las facciones Bajo de piso Con el corte y todo No, no, no Eres como Eres como Cintia la de los Rugrats El Pride Porque nos volvimos locas Íbamos desde que Desde el día anterior Ya estábamos así como Güey, qué pedo mañana No sé qué Y cuando salimos de aquí Íbamos en el Uber Íbamos tan nerviosas Nerviosas Que hasta le gritamos al del Uber Pobrecito Pobre viejito, güey No sé ni qué Pero es que la Cervantes El lugar de irse fijando Iba así en su mundo Iba así en su mundo Y no guió al del taxi Cuando tendría que haberlo guiado Imagínense que las tres Salimos así bien inventadas Se puso nerviosísimo Ajá La Cervantes Imagínense que iba con Así con el caballero de Zodiaco Así en su mundo Así en su mundo Así el señor se quedó así Un ángel Me encanta lo que hacen todos los tres La verdad es que Son súper sinceros Súper honestos Y eso es lo que necesitamos Ese contenido lo necesitamos Poder chundio Que este año vengan muchas más aventuras Y acompáñenos Porque seguramente Vendrán cosas peores Dice la charnuna Te ves muy morenito Modelar Ajá Porque parece que Kalim vaya atrás Pero si me acerco Güey Nos vemos Se te enoca en trucos No, ajá Pero ponme las fotos No te cuotras No te cuotras No me ha encontrado Si vas a salir De gracia Y luego Los ojos blancos Y la raya aquí en la nariz Para apilársela Para resfingar Un poquito O sea ¿Para que no se le vea el cachete Y las papeladas? Las papeladas Pero la señora nos va a preparar Una reciente increíble De postre Vamos a hacer una mis mágicos Sí Yo cuando era adolescente Y me empezó a salir la barba Me la depilaba Y yo decía Maldita sea ¿Por qué? Así como tú Ajá Y yo decía Yo nunca quiero tener barba Y ahora mira Es tu maquillaje Ajá Si no No hechizaría No levantaría Ni nada Aquí está Oscarín Que también ha sido Camarógrafo y todo Y pues es bien lindo Síganlo aquí en su cuenta De... De... De Instagram Síganlo en su cuenta De Instagram Hace fotos bien bonitas Y es divina Contratenlo Hace fotos súper chidas Sí Harto corrector Que vale ¿Ve? Para eso se usó Amiga Pero el corrector No se pone todo en la nariz ¿Cuál es para que me quiten el enloquecimiento? No es porque quiera Un poquito médico Yo en realidad no uso mucho ¿Cuánto? Mi MAC me patrocina la verdad Ella va a ser la próxima imagen de... De su próxima campaña Ella es la verdad Después de Nicki Minaj Ella Pero mi MAC... Yo traigo en ese espíritu todo esto así Pero mi MAC se ve natural o no ¿Eh? Mi MAC se ve natural La verdad sí El mío también Eso Está empezando... ¿Cuándo aprendiste maquillaje? Con un este... Como con un albañil o algo así Higa de tu madre Te enseñó a ser así aplanado Así como... A rezanarte amiga Sí Y te voy a quitar las varices Y la celulitis amiga Háganle de verdad Para que vean como parece muñeca de cera La muñeca de cera Diles adiós Nos vemos Ya Tu tía ya está haciendo nuestro pastelito de chocolate Pues para cenar bien riquitos Bien bonito Entra me iban a ayudar a la cera ¿Verdad? Pero como luego se muestra la señora Porque es bien así Nada más tienen de pinches borronas Como siempre A comerse mi comida Mis brownies Pues ya está caliente Sí tiene calor Sí tiene calor, mana Mira aquí está el horno A ver, dale Ya no tiene ni botones Te digo es de la señora Vela Ya está bien traqueteado como tu tía Pero Pero según yo le tienes que quitar la charola Mirarlo con un flamazo Porque el pelo podrido de la Cervantes Se le va a ir Y poner acá el oscurito ¿Por qué las drags hacen acá una raya? Porque no saben ¿Qué no la ves? ¿Cómo se ve en el color? ¿Y que urques como tú? No, bueno Como cuando tú eres Una rubia ¿Cuánto tío parece el brownie? No mames No mames Pero... No mames No sé No sé No sé ¿Qué hago güero? No mames No mames A salvo mi hija A salvo mi hija A salvo mi hija ¡Ay no! Ay no me suena ¡Ay no! No planeen No planeen Y si cerramos el horno ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Hizo barbacoa? No, 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 pero nadie supo qué hacer. Nadie lo ha dado, wey. Todas cagadas de miedo. Se nos salió locotas. Estaba aquí y se nos salió locotas que no hay ningún nombre. Estamos dando vueltas a ver. Wey. Con su cadera rota. Dile que se te quemó el pa. Ay, qué señor. Es que... Hablo del 303, es que si alguien dice que huele a quemador... oye este... Sí ven que no algo, pero sí, no pasa nada. No he hecho un perro. ¡Ajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jijijiji! Y que te hace ¡Woooooo! ¡Qué hermoso! ¡Que me he visto como los supernos! ¡Puesto de sueño, tal! ¡Dios mío! ¡Síame! ¡Apá, pá, pá! ¡No me tengo! ¡Oh, oh, oh! ¡Kidato de ser amor! ¡Como hay que yo me he deseado mando de cariño! ¡Y que la mona te lo sofre! ¡Chey! No voy a hacer el comento para mi Babys, así terminamos Para quienes nos siguen en Instagram Seguramente vieron cuando nos la pasamos Bombadirían en el 2000, ¿verdad? Por favor, sigan a Chanona y Chimal En donde? En Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Chalona y Chimal Y a mi, arroba, también dejesen todo Por favor, suscríbanse al canal de ellas Y al mío también, por favor Porque tenemos demasiado contenido Bien bonito Y pues siempre lo damos todo Así es Nos vemos en febrero en el carnaval de Veracruz Y pues ya Les mandamos un fuerte abrazo Un beso, cuídense mucho y adiós Bye